No queremos lloriqueo, ladrón, especulador Cuando te saque la cuenta el pueblo trabajador Esconde los alimentos y los mandas para afuera No tienes patria ni madre, solo tienen billetera El pueblo eligió a Maduro para que los defendiera De tanto ladrón y chulo, ven de patria, lanza piedra Asústate amarillito que te van a sepropiar Los bienes que del delito has podido tú sacar Nos muestra la harina pan en el juego de pelota Y la manda pa' Colombia, que bola tiene Mendoza Declaraste la guerra económica y cobarde Pero en esta revolución nadie se muere de hambre Sabemos que son cobardes y no dan nunca la cara Se irán para sus mansiones en Miami y en Manhattan Pero no esperes que el pueblo te ponga la otra mejilla Le vamos a cobrar completo los golpes y las guarimbas Los caídos en yaguno, las víctimas de su arrechera Las bombas y las mentiras pa' que se arrechen de vera Van a bailar pegados, pónganse las apargatas Pa' que aprenda que este pueblo sabe defender su patria Patria, 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 patria querida Defenderemos esta tierra como Chávez y Bolívar Patria, 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 patria querida Defenderemos esta tierra como Chávez y Bolívar Dejemos bien claro que el pueblo es quien manda Ya basta de tanto látigo en las espaldas Queremos construcción, no queremos corrupción Esto es comunicar y haciendo la revolución Esto es comunicar y haciendo la revolución Con circo, con teatro o el que danse con el cuerpo Vamos puño arriba, información en movimiento Comunicadores populares no se callen Agarren los megáfonos y publiquenlo en las calles ¡Suscríbete al canal!